Hola a todos, hoy en Telas Divinas vamos a aprender a hacer bolas de Navidad con tejidos combinados, como la que veis en la imagen. Así podréis adornar vuestro árbol de Navidad. Los materiales que vamos a utilizar son tela de saco, un trocito de tela roja, cordón o cuerda o algo así. Yo en este caso lo he utilizado del mismo color de la tela de yute o de la tela de arpillera. Necesitaremos tijeras, cúter, pistola de cola caliente, metro, bolas de polispán y algún tipo de cinta decorativa o lo que queráis. Yo voy a utilizar la puntilla en beige porque me combina fenomenal tanto con la tela de yute como con la tela roja. Y por supuesto como siempre muchas ganas de hacer cosas bonitas. Comenzamos cogiendo las bolas de polispán y una cuerda, un hilo, un cordón, lo que queráis. Bueno, en primer lugar tenemos una referencia que es la propia de la bola que va por el centro. Tanto en una como en otra vemos marcada la parte central, que ya la podemos marcar un poquito más nosotros. Así, más o menos. Con esa referencia vamos a sujetarla y vamos a ponerla para hacer la segunda señal. Ya tenemos una segunda señal. Iremos a por la tercera, la ponemos la cuerda más o menos en el medio de las otras dos líneas que acabamos de hacer y volvemos a marcar y ya nos queda la última. No tienen por qué ser idénticos los gajos o los trocitos. Terminamos de marcar lo que nos falte para empezar a cortar con el cúter. No tienen por qué ser perfectamente idénticos. Nos va a quedar muy bien de cualquier manera. Es más, si los hacemos más desiguales yo creo que van a quedar más monos. Y ahora con el cúter hacemos una incisión, un corte, lo más limpio y lo más recto posible, siguiendo cada una de las líneas que hemos marcado. Y la incisión la hacemos de unos dos centímetros, centímetro y medio, que es por ahí por donde vamos a ajustar cada una de las tiras de tela. Esta sería la primera, ya la hemos hecho y así hacemos con todas. Los cortes lo más limpios posibles, dentro de lo que nos permita el poliespan y el cúter, que también depende de cómo tengamos la hoja del cúter, si es más, si tiene el corte mejor o ya tenemos el cúter un poco usadito, como es el caso, y nos puede costar un poquito más. Siguiente, y así repetimos la misma operación en todos los cortes. ¿Vale? Ya tenemos todas cortadas. Ahora medimos cualquiera de los gajos, pero un poquito sobremedidos. Es decir, este gajo, aunque mide de ancho 4 centímetros, le vamos a dar como 6, aproximadamente. Y de largo lo mismo, lo medimos un poquito más, de largo, de un extremo a otro y le ponemos 16,5, 16,5 por 6. Cogemos la tela y medimos 16,5, 16,5 por 6 centímetros, aproximadamente. Marcamos aproximadamente la mitad, la mitad de un lado y la mitad del otro y redondeamos hacia la mitad de la parte de arriba, hacia la mitad aproximadamente de aquí y de nuevo redondeamos hacia la mitad del otro extremo. Ahora, con esta misma referencia que hemos cortado, pues cortamos más hojas y no solo de la tela de yute o tela de saco, sino que vamos a cortarlas también de la tela roja para combinarlas. Y para poder poner una roja, una de saco, una roja, una de saco. Entonces, con esta plantilla, digamos, o con este patrón, cortamos las piezas de la tela roja o de la que os guste. Yo las voy a combinar en estos dos tonos, tela lisa de algodón de color rojo con la tela de yute o tela de arpillera o tela de saco. Ya sabéis que se llama de todas estas formas. Pero podríamos combinar tres tejidos o cuatro o cada una de las hojitas de un color diferente. Esto un poco como más os guste a vosotros. Esto es a la carta. Cogemos de nuevo la bolita y la superponemos para que veamos más o menos el efecto. Y perfecto. Entonces, con ayuda de un cúter, una vez que la tenemos sobrepuesta y señalada, con ayuda del cúter, comenzamos a meterla por el hueco. Si os fijáis, utilizo no la parte cortante del cúter, sino la otra. Entonces, voy metiéndola a un lado y la meto también al otro lado. Ajusto. Ajusto. Ajusto bien. Metemos bien todo alrededor con ayuda del cúter y ponemos el cúter. Por la rajita que hemos hecho previamente. Si en algún sitio no nos ha quedado muy marcada, levantamos un poquito y la volvemos a marcar. Y seguimos metiendo sobre el hueco, metiendo bien toda la tela. Que no quede nada para afuera. Si vemos que sobra algo, también podemos cortarlo con la tijera. Si vemos que sobra demasiado y que no lo metemos bien, pues lo cortamos un poquito más. Pero vamos, que si el hueco que hemos hecho, la incisión, la hemos hecho de unos 2 centímetros aproximadamente, pues lo podemos ir metiendo perfectamente bien. Un poquito a poco, con un poquito de paciencia, ya veis que se mete. Muy bien. Y perfectamente metido. Ahora cogeríamos la tela roja y haríamos la misma operación. Ajustamos por arriba, ajustamos por abajo, sujetamos y hacemos la misma operación con la tela. Primero marcamos a un lado y a otro la parte central para que quede lo más tensa posible. Y a partir de aquí vamos metiendo a un lado y a otro lo que nos vaya pidiendo. En esta, por ejemplo, como es mucho más fina la tela esta de algodón que la arpillera, probablemente me sobra un poquito más. Pero ahora lo recorto o lo meto para adentro. Mira, en este caso, por ejemplo, lo puedo meter para adentro perfectamente. Pero si a este lado vemos que sobresale mucho, pues antes de seguir metiendo, paramos un segundito y cortamos. Yo cuando hago manualidades, intento utilizar tijeras que no sean las que mejor cortan, las de costura. Porque con estos materiales que son mucho más duros, como la tela de arpillera, nos la cargamos enseguida, las tijeras, nos cargamos el corte. Entonces utilizo tijeras más corrientes, que aunque me cortan bastante peor, pero bueno, no estropeo las de costura de todos los días, que es así que tienen que estar con un corte perfecto. Estiramos bien y vamos metiendo. Y así hacemos con el resto de los gajos. De nuevo, cogemos la tela de arpillera para ir alternando como os guste. O si queréis poner la mitad de la bola roja y la otra mitad de arpillera, pues también nos quedaría bien. O también le podríamos meter, combinando, un cuadrito de bichi rojo o algo así, o unas florecitas rojas que también puede quedarnos muy mono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya nos queda solo poner la última pieza. Y empezamos a meterla. Si vemos que nos queda alguna ruguita como aquí, volvemos a levantar. Estiramos un poquito y como metemos a los lados el sobrante, la podemos quitar perfectamente la ruga. Como no va pegado, que solo va metido en el hueco. Un pequeño secreto para limpiarlas es coger precinto, yo me lo pongo así en la mano, con el pegamento hacia afuera, como veis. Y sobre todo en la parte roja, mirad que bien se quita los pelitos. Y nos queda perfecto. Ahora ya simplemente nos toca rematar la bola pegándole en el borde este cordoncito o también pegándole cinta. Lo que más nos guste, incluso lo podemos hacer combinado. En una le pegamos el cordón y en otra le pegamos la cinta. En una el cordón y en otra la cinta, que es lo que yo voy a hacer. Pero ya os digo que podría ser el cordón para toda o las cintas así, ponérsela, como veis, para toda la bola. Como más os guste. Vamos a hacer un combinado. Con cola caliente, un puntito arriba y pegamos el primer trozo. Tened cuidado, lo que os decía, que quema cuando está recién echado. Ya me quema 80 veces. Lo podemos pegar por todo el lateral o simplemente tensar un poquito y pegar solamente en la otra parte, en el otro extremo. Que es lo que yo voy a hacer para que no se nos salga el pegamento, que siempre queda tan feo. Las labores, cuanto más limpias las hagamos, pues muchísimo mejor. Tensamos un poquito. Entonces, como veis, se mete bien por la hendidura que marcan los dos colores. Y corto la sobrante. O también, en lugar de cortar, podría, de nuevo, tirar hacia el otro lado. Pero prefiero ir cortando para que aquí abajo no me quede una pieza excesivamente gruesa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahora tendría que poner la siguiente, que es esta. ¿Veis? Pues hago lo mismo. Marco aquí. Pongo el cordoncito. Sujeto bien y tenso. Lo que voy a ir haciendo, es que la voy a ir poniendo de dos en dos, para no cortarla. Esto aquí tenéis que ir buscando vuestra manera de hacerlo. Con la forma que os sintáis más cómodos. Otro puntín ahí. Me salto esta, que es la que voy a poner con puntilla. Cuidado, que se me queda el dedo pegado. Y bajo por esta. Y de nuevo aquí, otro puntito de cola caliente. Siempre tensando, ¿eh? Siempre tensando. Luego estos pelitos feos que os digo que suelta el pegamento, se los vamos a quitar al final. Ahora volvemos hacia esta. Esta también la dejamos para ponerle la puntilla. De nuevo esta la dejamos para ponerle la puntilla y bajamos por esta. Un puntín más de pegamento. Tensamos. Aquí ya cortamos lo que nos sobra. Y de intensadito, otro puntín de pegamento. Y pegamos. Y ahora nos queda puntilla aquí, puntilla aquí y puntilla aquí. Un puntín de pegamento. Ya lo hemos pegado aquí. De nuevo, tal y como os he dicho, tensamos. Y otro puntín de pegamento abajo. De nuevo, pegamos. Se agarre muy bien para poder tensar. Y de nuevo, pegamos. Y de nuevo, limpiamos. Toda la bolita, sobre todo la parte roja. Le quitamos todos los pelitos. Y nos queda tan mala. Y ahora solamente, nos quedaría ponerle una cintita aquí, para colgarla del árbol. Podemos utilizar la misma cinta de encaje, o podemos utilizar la otra de rafia. Lo que más nos guste. Yo voy a utilizar la misma de encaje, porque esta puntillita es muy mona y me gusta mucho más para colgar del árbol que quede esta piecita. Cortamos otra tirita y la misma operación. Un puntín de pegamento a un lado y un puntín de pegamento al otro lado. Y la misma operación. Y la misma operación. Apretamos bien. Cuidado que no os queméis. Lo que decíamos antes. Y luego ya a vuestro gusto. Le podemos poner un lacito aquí, en el remate. Esto ya como más os guste a vosotros. Yo prefiero que no esté demasiado recargado. Pero imaginad que queremos ponerle un lacito en la parte superior. Pues lo podemos hacer de este mismo encaje y ponerlo. Pero yo ya no lo recargaría más. Y nos ha quedado una bola tan bonita para adornar el árbol de Navidad. Y lo que os decía. Podéis combinar telas distintas, distintos estampados, distintas texturas. También queda muy bien. Y os quedará así de mona. Bueno, espero que os haya gustado. Y si es así, me encantaría que compartierais el vídeo en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.